Bueno, está colonizado, ¿no? El Poder Judicial en Santa Cruz fue colonizado por el kirnerismo. No funciona como tal desde hace muchos años. La prueba de que no hacen, digamos, hacen caso omiso a todas las directivas que vienen de más arriba es que al Procurador Sosa la Corte Suprema ordenó reponerlo en su cargo. De acuerdo. Disolvieron, ¿no? Sí, claro, nunca lo pudieron reponer.